Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, el día de hoy ya me corté el cabellito, está muy bebé Y bueno, pero estoy muy contenta porque es junio y en junio ocurren dos cosas La primera es que es mi cumpleaños, mi cumpleaños es el 23 de junio, por si me quieren hacer un regalo, acá abajo les dejo mi wishlist También me pueden hacer depósitos de 50 mil millones de pesos para que me vaya a vivir a la playa Y bueno, la segunda cosa es que se conmemora, se celebra el Día del Orgullo LGBT Plus Y bueno, voy a parecer, no quiero que piensen que soy como las empresas que en este mes lanzan sus productos LGBT y les ponen un arco iris y ya Sino que pues pensé y reflexioné un poco respecto a algunas cosas Voy a tal vez a dar muchas vueltas al asunto porque quiero ser como muy clara Pero bueno, la primera cosa que reflexioné es que yo aunque intento diversificar mis lecturas Pues este aspecto de buscar autores o narrativas LGBT Plus no es algo que busqué mucho Si se han dado cuenta como que mi diversificación consiste más como el de leer autoras y leer cosas de Latinoamérica Entonces pues dije, nunca he puesto como mucha atención en este aspecto y me gustaría explorarlo y conocer más La segunda cosa es que en este hogar somos parte de la comunidad LGBT Plus Y pues como siendo parte de ello y no conocer es como una contradicción hasta biológica Y pues sí, o sea, ¿cómo no vamos a conocer, no? Y bueno, así que me di como a la tarea un poquito de recordar, recopilar algunos libros de corte LGBT Plus Que quiero leer en específico de Latinoamérica porque checando como los TBRs de otros booktubers Me di cuenta que hacen estas listas pero generalmente están enfocadas en canon europeo O muchos autores gringos y cosas así Y ya saben cómo somos en este canal Y dije, pues sí, está padre Pero pues también son perspectivas que difieren mucho a las vivencias de este lado, ¿no? Como de este contexto histórico y social en el que vivimos Que a mí me interesan muchísimo Entonces yo dije, ah, pues yo voy a hacer mi propia lista con las cosas que yo quiero leer Que a mí me llaman la atención Y pues si a alguien le sirve, pues está muy chido Y bueno, aquí está la lista Pero antes de comenzar, quiero hacer como dos disclaimers ¿Cómo se dice disclaimer en español? ¿Notas aclaratorias? Bueno, dos notas aclaratorias La primera es que, pues, recopilé muchos, muchos, muchos libros que me llaman la atención y que quise leer Pero pues obviamente por el tiempo no voy a poder poner todos Quizás después pueda ser un poco más ordenada Y clasificarlos de algún tipo Hacer algún tipo de corteza temporal, geográfico, no sé Para ahondar más en esta lista Porque pues también Una de las cosas que también como que pensé Es que no solo vamos a leer ese tipo de lecturas solo en junio Y el resto del año pues nos valgan Sino como que tengamos presentes algunos libros para todas nuestras lecturas del año, ¿no? Entonces puedo ser más ordenada y hacerlo mucho mejor después La segunda cosa es que cuando estaba viendo los TBRs O videos en los que recomendaban literatura LGBT+, Había como mucho la... ¿Cómo se dice? Controversia De que la mayoría de los libros que se recomendaban Tenían finales, pues, tristes, malos Que condenaban a los personajes Y pues nada Que quizás muchos de los libros que les traje Sí tienen ese tipo de finales Pero también quiero que pues seamos conscientes De que muchos de los que voy a platicarles hoy Son escritos en el siglo XX, el siglo pasado En otro contexto histórico y social Y bueno, pues sí Tal vez la mayoría tenga un final triste Perdón Vamos a seguir intentando explorar otras posibilidades Y bueno, la tercera nota aclaratoria Que creo que les había dicho que solo eran dos Pero más vale aclarar Porque luego no quiero que me vengan a reclamar en los comentarios Es que Como ya les dije Desgraciadamente No me he como que Enfocado mucho en aprender de esto Así que seguramente me van a faltar Autores, autoras Me van a faltar países Me van a faltar pues narrativas, perspectivas, géneros Géneros literarios En fin, o sea, me va a faltar muchísimo Pero pues Estamos aprendiendo Y bueno Ya dicho todo esto Que ya me llevo como cinco minutos Vamos a proceder a la lista Bueno, ahora sí anoté Porque luego se me va la onda Y ya no sé Qué está pasando El primer libro Que quiero leer de esta lista personal Es Sirena Selena vestida de pena De Mayra Santos Febres Ella es una autora de Puerto Rico Y la novela A grandes rasgos Trata sobre La vida de Sirena Selena Que es una chica trans De 15 años Que como su nombre lo dice Tiene una voz así Prodigiosa, hermosa Y ella canta en Un bar, un cabaret No estoy muy segura Y bueno Les traje alrededor de ella Y de algunos personajes Que conviven con ella Y por lo que sé Como que se critica mucho Como la exotización De los cuerpos También está muy presente Esta onda Como del contexto latinoamericano De qué cuerpos Son los que son válidos Y cuáles no Entonces me parece Como muy interesante La crítica que hace la autora Bueno, lo que he leído Y lo que me han contado Que la autora Hace una crítica muy interesante Sobre estas cuestiones Como del cuerpo De los cuerpos marginados Y los que no son marginados Y como son vistos En la sociedad Eso me parece muy interesante El segundo libro es Antes que anochezca De Reinaldo Arenas Él es un autor de Cuba Y este libro Está como muy basado En su historia personal En su biografía Y bueno Pues Reinaldo Arenas Como les digo Es de Cuba Y él es Bueno, era Homosexual Y bueno Le tocó como Como esta onda De la revolución cubana Que la revolución cubana Pues tuvo sus cosas Su auge Y sus cosas chidas Pero también tenía Como un trasfondo Un poco oscuro En el que A las personas homosexuales Les llevaba como Tipos campos de concentración A realizar ciertos tipos De trabajo Porque el ideal revolucionario Pues era como De el hombre Este canon Y pues los hombres homosexuales Al no cumplirlo Pues eran como castigados De esta forma Entonces pues eso Eso se ve un poco En la novela Y pues eso me llama Mucho la atención El tercer libro es Tengo que morir Todas las noches Una crónica de los 80 El underground Y la cultura gay Este es un libro De crónica De Guillermo Osorno Él es un escritor mexicano Y en este libro Nos cuentan la historia De un señor Que se llama También lo noté Porque se me iba a olvidar Ah no lo noté Bueno Un señor Que viene de Europa Porque está huyendo De la policía No sé por qué huye Pero está ahí Interesante saberlo Y llega a México Y aquí en México Fundan un bar Que se llama El 9 Y este bar Fue muy emblemático Para la comunidad gay Alrededor de él Hay muchas historias Que pues al parecer Son muy interesantes Y son como Cultura Datos culturales Gays Que tenemos que tener Presentes El cuarto libro es El beso de la mujer araña De Manuel Piug Espero decirlo bien Y él es un escritor De Argentina En este libro Nos cuentan la historia De dos hombres Que están encarcelados Y uno de ellos Es un hombre homosexual Que le cuenta Al otro hombre Pues varias historias Como me parece Que le gusta mucho El cine Entonces que le cuenta Muchas historias Sobre el cine Y sobre películas Y cosas que le llaman La atención Como para hacer Un poco más Llevadero Llevadero La estancia En la cárcel Y creo que está Como situado En un contexto De la dictadura argentina Esto no estoy muy segura Así que Este Y ya Este es un libro clásico Clasiquísimo Y yo no lo he leído Entonces me llama Mucho la atención El quinto libro Es Salón de Belleza Y está escrito Por Mario Bellatin Que es un escritor México-Peruano Este libro Lo dijeron un día En una clase Y me llamó Mucho la atención Porque Se trata como De un muchachón Que vive como En un pueblito Y pues ahí Como que No tiene la oportunidad De ser el mismo Y pues tiene que irse Entonces se va A la ciudad Y en la ciudad Este Pues Monta Una estética Sí, una estética Donde te cortan el cabello Y esas cosas Y pues en la estética Él desarrolla Como una fascinación Por coleccionar peces Con unos peces Muy especiales Al parecer Y él Junto con dos hombres Que también trabajan En la estética Por las noches Se visten de mujer Y pues nada De repente ven Que muchos hombres Que pertenecen A la comunidad Empiezan a enfermar De una enfermedad Muy extraña Y a morir Y bueno Como en El contexto Del libro La enfermedad Todavía es desconocida Y no saben Que pasan Pero están muriendo Muchas personas Al muchacho Se le ocurre Este Pues convertir La estética En un moridero Algo así Lo menciona el libro Que es A donde van a ir Las personas A pasar Bien amenamente Sus últimos días De vida Y me pareció Muy interesante Cuando comentaron En mi clase Este libro Porque Reflexionan También un poco Como los cuerpos Como los cuerpos Que son de la comunidad LGBT Suelen ser como Apartados Y pues Negados Y marginados Y como esta forma De resistencia Que parece ser Que hay en el libro Me llamó la atención Y pues nada Hay que explorar Ese libro Me pareció que Es una Bueno suena muy bonita La historia Ya veremos Qué tal El siguiente libro El siguiente libro Es Amora De Rosa María Rofiel Ella es una Escritora Mexicana Y esta es la Primera novela Záfica Que se escribió En México Pues ya Solo por eso Es algo que se Tiene que leer Y aparte de eso Me gustó mucho También como La sinopsis Que leí Un día Que se trata Como de un grupo De mujeres Que viven En una misma casa Y en esta misma casa Reflexionan un montón De cosas sobre Pues y el heteropatriarcado Y ciertas cosas Y me pareció súper interesante Que es una novela Que ya tiene muchos años Y que reflexiona Estas cosas Porque creo que En el imaginario popular Está como que El feminismo Y estas ondas Son como muy recientes Pero no O sea realmente Todos Bueno la gente Que sabe de esto Sabe que Es una lucha Que viene de años Y en esa novela Se ve un poco eso Como cuestionamientos De las imposiciones sociales A las mujeres Todo este tipo de cosas Mucho como El concepto de sororidad Que ahora conocemos También se ve reflejado En esa novela Por lo que he leído Y escuchado Y otra cosa Que me parece interesante Era Ya se me olvidó Que otra cosa Me pareció interesante Pero bueno Como les digo O sea una novela Emblemática Ah ya me acordé Que Que es una novela Que aporta mucho Al parecer Y tiene como Muchos cuestionamientos Súper importantes Y necesarios Y está como Es continuada O sea nadie la ha vuelto A publicar Creo Tal vez ahora ya Porque ya He escuchado como Un poco más de ello Pero cuando yo Escuché esta novela Fue hace como Dos años Y la encontrabas En script En una versión Escaneada Así toda chueca Y ahí la tengo Ahí guardada Por eso Pero O sea justo esto Como estas narrativas Pues son como Narrativas Que tal vez No venden tanto O no interesan tanto Que se dejan de lado Y la industria editorial Que al final Es una industria Que nos quiere vender cosas Pues no No le echa un ojo A este tipo de cosas Y pues ahí se pierden Los libros Y por ello creo Que es súper importante Retomar esta novela Luego sigue un libro Que ya es un poquito Más reciente Yo calculo que el 2018 No investigué ese dato Pero es Si era dicha O dolor Y está editado Por Luis Martín Ulloa En México Por la editorial Paraíso perdido Este es Una compilación De cuentos Que tienen Perspectiva LGBT Y bueno Estos cuentos Ganaron un concurso Los publicaron Bueno los editaron Los publicaron Y ahí está Esa compilación Me llama la atención Ver Que tanta diversidad Hay en esos Esos relatos Por una cuestión Que ya se habrán dado cuenta Al llegar a este número De mi lista Que Cuando Empecé a pensar la lista Era como Ah sí Empecé a notar Los textos Y Me di cuenta Que La mayoría de narrativas Como famosas Son enfocadas En La homosexualidad Masculina Y Me costó un montón De trabajo Como traer a mi cabeza Incluso buscar en el Google Literatura Sáfica O sea Y no se diga De bisexualidad O transexualidad O sea Creo que ni siquiera Encontré ninguno Entonces Ahí si saben algo Me pueden dejar Acá abajo Con los comentarios Me interesa mucho Encontrar narrativas De bisexualidad Porque No encontré Y pues Me interesa mucho Leer esta compilación Para ver Qué tanta diversidad Hay en estos relatos Y también Para refrescarme un poco Y conocer Siempre que digo Autores Se me cruza el cable Y digo Actores Autores Nuevos Luis Martín Ulloa Hace recomendaciones De libros LGBT Por eso Si lo quieren seguir En Twitter También se los dejo Acá abajo Después tenemos Dos mujeres De Sara Levi Calderón Ella también Es una autora mexicana Me parece Que también es judía Y bueno En esta novela Es la historia De una mujer judía Que tiene una vida Común y corriente En la que es Una mujer casada Que tiene dos hijos Pero conoce a una mujer Y ajá En este libro Vamos a ver Cómo explora Ciertas cosas Que no había explorado nunca Y que no se atrevió A explorar Por cuestiones Como religiosas Y sociales Y todo ese tipo de cosas Y también se supone Que está un poco basada En la experiencia De la autora Y también Junto con Amora Fue como de las Novelas más representativas Novelas estáficas Más representativas Que encontré Creo que ya moví La cámara Ya no sé En qué número vamos Pero sigue Tengo miedo Autorero Y está escrito Por Pedro Le Mebel Es un autor chileno Bueno Esa historia Me llamó muchísimo La atención Porque está En un contexto Bien interesante De la historia De Chile Que es la dictadora De Augusto Pinochet Y bueno La historia cuenta La historia de amor De dos hombres Un hombre Que es guerrillero Y que se enamora De un hombre homosexual Me sacó un poco Me sacó un poco de onda Que la sinopsis Dijera así Como que uno era Hombre guerrillero Y el otro Hombre homosexual Y yo Pues también El guerrillero Sería homosexual Pero bueno Vamos a averiguarlo Hola Otra vez la Steph De la edición Y bueno Pues ya vi la película En Amazon Me gustó un montón Y ya entendí Por qué ciertas Ciertos adjetivos En la sinopsis Y también ya entendí Que expliqué Todo mal Cuando grabé Este video Y bueno El punto Del libro Es que El hombre homosexual Es el que se enamora De este Que también No es como Un guerrillero Como tal Sino Un infiltrado De estos movimientos Que buscaban Derrocar a Pinochet Está bien interesante La película Tiene un buen De matices Y Muy duro El final Se las recomiendo Un montón Volvamos al video Este Ajá Se enamoran Y complicaciones Y bueno Otro de los libros Que quiero leer Porque todos los Que les estoy contando Ahorita son como Que ya los quiero leer Ya pronto Por eso los escogí Para hablar de ellos Primero Y el libro Es Las Malas De Camila Sosa Villada Ya hablé un poquito De ese libro En mi video anterior Pues como les digo Es como un libro Que está hasta en la sopa Que me han dicho Que es buenísimo Que lo lea Que lo lea Y está escrito Por una mujer trans Argentina Y sus vivencias El otro día Vi que Carlota En su blog Me parece No me acuerdo En que video de Carlota Menciona que tiene Como tintes De realismo mágico Que es algo Que a mí me encanta Y me gusta mucho Conocer este tipo De historias Como de realismo mágico Y así cosas así Y pues nada Tengo así muchas ganas De leer ese libro Y el último libro Que quiero leer Es Fatal Una crónica trans De Carolina Unrein Ella también Es una autora trans De Argentina Y pues a lo que sé Pues aquí Relata sus vivencias Como la pasó en la escuela Con los papás Y los compañeros Y todo eso Como las cuestiones De crecer Siendo una mujer trans ¿No? Y bueno Me llama mucho Atención Porque como les dije Cuando estaba haciendo la lista Pues era mucha Como narrativa gay Y narrativa lésbica Narrativa bisexual Narrativa transexual Un poco menos Un poco más difícil De hallar Entonces ahorita Estoy como Intentando conseguir esto Y bueno Es como algo Que nos da Mucho para reflexionar Y preguntarnos Por qué incluso En estas narrativas Disidentes Hay ciertas Voces Que tienen como Más peso Que otras Eso sí Me llama mucho La atención Y digo Como un momento Algo está pasando aquí Pero nada Se los dejo a ustedes Porque ya Yo he hecho Mis cavilaciones Que no voy a exponer aquí Porque sería muy largo Y bien Como ya les dije Si tienen alguna recomendación De narrativa lésbica Bisexual Transexual Entre otras Me ayudarían muchísimo En específico Que sean de Latinoamérica Porque Pues de otras latitudes Sí he visto más Y he conocido más Pero de Latinoamérica No Y pues eso Quiero explorar más Compartir y conocer Con ustedes Ya saben que Eso es algo Que me gusta mucho Y si nos podemos Retroalimentar Pues Excelente Ya saben que Acá abajo Les dejo mis redes sociales Twitter Instagram Goodreads Etcétera Etcétera Me pueden seguir Podemos continuar La conversación Por allá Les mando un saludo Y nos vemos La siguiente Adiós